El que no me ha dado, el que no me ha dado De ley, de la abogada y la mejora De una vez con tiempo, si quieren algo me diría Para que la doctora Carlita también enseguida Si alguien está enfermo y no puede curar La doctora también de pronto lo pueda recetar Aquí con Mario me acabo de comunicar Que su dato de doctor ya me viene para acá Ya consulté, una receta me acabo de dar Pero ahora Mario quiere que se la vaya a pagar Y esa situación la tenemos que anhelar Así que señores, este consejo lo voy a dar Que lo mejor en Puerto Rico aquí lo pueden consultar Pregúntale Mario Cabeza y vengo usted para acá Y el que no me ha dado Y el que no me ha dado Este consejo le doy Porque papá y el marino soy Ya sabe Alan el trovador Aquí estamos con Alan el trovador El mejor trovador del Ecuador El número de teléfono para cualquier contratación Toda la gente en la ciudad de Manaví Yo ya radico en esta ciudad de Manaví Ya saben que pueden comunicarse conmigo Al 098-074-5400 Estamos en la ciudad de Manaví Radicado en Puerto Viejo Ya aquí Con todo el sabor cotidiano Colombiano y ecuatoriano Cándale un chito de almirón Ese me gusta a mí Carito María quiere que cante más Sí, puede, puede, puede No, 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 no Ande vamos Un fama Un fama Un fama a tapar con un dedo. La luz inmensa del sol, mira la gracia de Dios y ver que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, hoy luchamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor que el cielo de explicación porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, hoy luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, luchamos por la fuerza del amor. Ahora vamos a gritar, une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor que el cielo de explicación porque es mandato divino. ¿Tú también cantas? Cumbia. Claro. Salsa. Todo tipo de cumbia. Da tu número de teléfono para cualquier contratación. Esta la cumbia pariente, esta la cumbia latina, esta la cumbia pariente, esta la cumbia latina. En el valle de Colombia, maneja cumbia latina. Desde el valle de Colombia, para Japón y la China. ¡Tamón! ¡Uy! Ya saben mi gente, Alan el trovador, al 0980745400 Siga mi página como Alan el trovador. Alan con M, por favor. Ya saben mi gente, muchas bendiciones para todos.